El pasado 30 de junio, las principales calles de San José, Costa Rica, se llenaron de colores, música y consignas políticas. La decimoquinta edición de la Marcha del Orgullo fue un evento que combinó celebración y reivindicación, en conmemoración del orgullo y los derechos de la población sexualmente diversa. Soy acá por la lucha de la reivindicación de los derechos para las mujeres trans, que luchamos por la aceptación e inclusión laboral para vernos por fuera como nos sentimos por dentro. Me siento muy orgullosa también de ser una mamá que apoya a sus hijos en todo lo que deciden y que los ama profundamente tal y como son. Me ha servido mucho encontrar este espacio y por eso lo quiero defender, porque me ha salvado de muchas maneras. Se estima que más de un millón de personas participaron en esta marcha histórica, incluyendo familias y organizaciones de la sociedad civil. La multitud diversa llenó las calles con su presencia y sus voces. El apoyo familiar, el apoyo de primas, el apoyo de mamá y pues aquí estamos. Es la primera vez que vienen o ya habían venido. Yo es la primera vez y me encantó, muy lindo. Marchamos por la libertad de expresión, marchamos por la libertad de todas las personas y marchamos por nuestros derechos, porque somos seres humanos. La marcha fue más que celebración. Hubo demandas de un compromiso genuino con los derechos humanos y la igualdad para todas las personas. Bisexualidad. Bisexualidad. No, literal. Porque la marcha hay que recordar, hoy siempre es una protesta y cada vez es más común que se politicen nuestros derechos, que se politicen nuestras identidades y que se mercantilicen también. Desde pequeña sé que soy una persona bisexual, también soy persona no binaria, pero también soy nica y marcho por eso porque en mi país no se puede marchar. Ninguna protesta es válida, ninguna manifestación. Y marchar también significa marchar por todas estas personas que no pueden, que están allá. Salimos a esta lucha porque en nuestro país no podemos, ya que si salimos en Nicaragua inmediatamente somos detenidas, asesinadas o desterradas. Y es por eso que en este país nosotros venimos a alzar nuestra voz y a exigir que se nos respete nuestros derechos. La protesta fue también crítica con el presidente Rodrigo Chávez, quien tan solo un día antes de la marcha destituyó a dos figuras de su gabinete por declarar este evento de interés cultural. Además de señalar sin fundamento que no contaba con los permisos para su realización. Aunque es súper bonito venir a celebrar y venir a ver los mejores looks del año porque claramente aquí se ven, si estoy incómoda hoy a casa presidencial, entonces valió completamente la pena. Y tenemos que luchar con esas figuras y el retroceso que representan y la violencia que representan hacia nosotros. El mandatario también es criticado por su oposición al proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión, una forma de tortura moderna que pretende cambiar la naturaleza y orientación sexual de las personas. Yo estoy acá más que todo representando a las personas que no han podido como expresarse. Yo vengo de una familia cristiana evangélica, uno se tenía como autoculpa, autovergüenza a sí mismo por sentir lo que sentía hasta que ya uno se da cuenta realmente que no es así. Sé de personas que han pasado por las terapias de conversión y es algo realmente inhumano. El proyecto de ley fue presentado desde 2018 y cuenta con el respaldo de organizaciones científicas y de derechos humanos, nacionales e internacionales. Aún así, Chávez junto al Partido Conservador Nueva República han detenido el avance de esta iniciativa. Hay tantísima información que demuestra que lo único que las terapias de conversión hacen es dañar a las personas. Y pues nada, hay que resistir, no solo hoy, pero cuando se necesita también. O sea, cualquier día que se necesite, ahí hay que estar. Con este método de tortura hacia nosotros estoy totalmente en contra y nos queda mucho por lo cual luchar y marchar. Bueno, yo creo que las terapias de conversión han cambiado. Ahorita toman formas más sutiles de lo que tomaban antes. Ya no están tomando a la gente presa de la desesperación de yo no puedo ser la persona que quiero ser porque esa persona no existe. Ahora sabemos que nuestras identidades son válidas y existen. Ya no es un asunto solamente de la religión, sino que es el Estado quien abiertamente no quiere que existamos con la diversidad que existimos. Y yo estoy aquí porque ya me cansé, porque me cansé de que, de llorar en silencio. Entonces al menos hoy quiero llorar acompañada de... Hoy tengo razones para llorar, pero me han abrazado todas las veces que he llorado. Y nadie me ha dicho que no tengo razones para llorar. Y eso no ocurre en ninguno de los 364 otros días del año. Hoy me abrazan no importa qué. Y por eso estoy aquí.